Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Amante me aceptó, amante me aceptó. Amante me aceptó, amante me aceptó. Amante me aceptó, amante me aceptó. Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá, es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebrante De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebrante Su corazón y quebrante De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió Hacia mí Y Jesús corre Hacia ti Y corre Hacia mí Jesús corrió Hacia mí Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior Y ahora ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi dolor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto ha sufrido No importa Lo anejo ha sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia Sea tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes Que sufren hoy Ocultados en temor Rodeados de abismo Desconsolación Que no encuentres solución Hoy joven te digo Un nuevo día he llegado ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven No sigas caído No sigas caído No sigas caído Su gracia Será tu abrigo Desaurando a tu corazón Levántate joven No sigas caído 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 Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras de olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, desahogando a tu corazón, ese es Jesús, tu amor, es Jesús. Música Fálteme riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Música Música Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Música 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 Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor, por eso dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús, Él te ayudará, sí a vencer, a vencer Dale tu corazón, solo a Él, solo a Él, Él te ayudará, a vencer, a vencer Dale tu corazón, dale a Jesús, Él te ayudará, a vencer Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más Ayúdame a salvar a uno más Señor, estoy aquí, que dispuesto estoy, a salvar a uno más para ti Envíame a mí, yo quiero servirte, oh mi Señor Y vísteme de tu armadura, y lléname de ti Señor, ayúdame a salvar a uno más Hay millones de personas, que mueren sin ti Envíame a mí, a salvar a uno más para ti Oh mi Jesús Señor, ayúdame a mí, oh mi Jesús Señor, ayúdame a salvar a uno más para ti, oh mi Jesús Por tanto, id y a sed discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo Amén Hoy el enemigo, te intenta destruir No fue, el primero yo fui a él, y luego él vino a mí No hay ninguna condición, para tener su amor Él me ama, sólo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó No me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No me condenó No me condenó En la oscuridad de la noche La tristeza, y la soledad Sólo la luz, brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de él Que arde de amor, lo puedes creer Y puedes contar con él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un latido eterno de amor Un latido eterno de amor Un latido eterno de amor Un latidoенер Un latido eterno de amor A margen De la carne Un latido eterno noget Audiojungle 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 Moría Chancón. Moría Chancón. Moría Chancón. Moría Chancón. Moría Chancón.